Sentaíto en una estrella y contando los luceros Estaba la noche aquella cavilando en el cielo Hasta que el jefe supremo con un mensajero me hizo llamar Y me pegué un boletillo para atender el envío Y van a hacerlo esperar Tenía serio el semblante y estas fueron sus palabras Tengo una plaza vacante para un ángel de la guarda Será tu nuevo destino este puntito en el mapa Y si te pierdes pregunta por la tacita de plata Y aquí Germán y Fernando en sus columnas de piedra Ya me estaban esperando frente a las puertas de tierra Y a la playa más bonita volando me llevaron Y en el agua bendita de la caleta me bautizaron Entre sus manos de serio un llamador me enseñaron Me lo colgaron de cuello y a la vez me explicaron Te escuché a lo bien como suena el cascabel Tú cierra los ojos que el viento te lleva volando en un santiamén Y sonó el cascabel y volé Y a una madre me encontré Que un llamador como el mío ponían tu cuna y tu frente de sed Y te juro por Dios vida mía Que desde ese día por siempre seré Tu ángel de la guarda y tu compañía No te desamparo ni de noche ni de día Tu ángel de la guarda y tu ángel custodio Tú no tengas miedo, yo te espanto los demonios Tu anjel de la cuerda, y tú mi alegría No sientas pena, que tus penas Que tus penas son las mías Que tus penas son las mías Que tus penas son las mías